Únicamente por los años laborados, es decir, hasta 20 años que sería el máximo que pudiera un magistrado desempeñarse como tal. Y a partir de la ratificación, es decir, aquellos que son ratificados a los 10 años, de 10 años en adelante la recibirían y por los años laborados. Si alguien a los 11 o a los 12 se retira por enfermedad o por cualquier razón, pues pudiera ser hasta 11 o 12 años nada más. Gracias.